¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que desean desarrollar la comunicación con los espíritus y que desean en algún momento dedicarse a la obra espiritual o a la mesa espiritual y si hay licencia pues al Palomonte, pero voy a entrar en lo básico. Voy a hablar como yo empecé. Número 1. Usted tiene que identificar los espíritus de su cuadro espiritual. ¿Ok? Usted quizás durante sueños o imágenes que vienen así en forma de flash, usted ha visto, puede ser que haya visto un indio, puede ser que haya visto una madama, puede ser que haya visto un negrito. Si usted ve que constantemente usted está viendo un indio, o un Congo, o una madama. Eso quiere decir que dentro de su cuadro espiritual, pues ahí esos espíritus están frecuentándolo a usted porque usted lo tiene incorporado en su cuadro. Y cuando se dejan ver es para que usted lo reclame. ¿Ok? Muchas veces los espíritus se dejan ver para que tú lo reclames en tu cuadro espiritual. Entonces, como yo voy a reclamar a ese espíritu que estoy viendo frecuentemente, una de las cosas que se puede hacer es, si es un indio, si es un congo, si es una gitana, si es un doctor, usted va a tratar de buscar una imagen que represente a ese espíritu de su cuadro espiritual. Usted va a buscar una imagen lo más parecido al espíritu que usted está viendo en su visión. Si es en sueño, o que usted lo está viendo mentalmente, o que usted tiene la facultad de la creencia y evidencia que usted lo pueda ver. Y usted empieza en su altar, hace un altar vestido de blanco, obviamente porque va a ser un altar dedicado a los espíritus. Usted le va a poner su copa de agua y usted va a poner la imagen, la imagen de ese guía espiritual que usted está viendo. ¿Ok? Usted no va a poner una imagen en un altar si usted, primeramente usted tiene, le voy a dar dos detalles. Antes de poner una imagen que represente a su guía espiritual, usted tiene que lavar esa imagen con agua florida y con agua bendita. Eso es lo que procede cuando usted está trabajando en un altar de mesa blanca. Usted tiene que limpiar esa imagen, principalmente porque si usted la compra en una botánica, obviamente esas imágenes tienen una carga espiritual negativa, porque recuérdese que la gente coge y toca los objetos y los objetos se quedan impregnados de la energía. Después que usted limpia la imagen, también puede utilizar agua de mar, interesante. Pero yo prefiero que se haga con agua de mar si son entidades que están relacionadas con el mar. Si es del río, pues con el río. ¿Ok? Por ejemplo, si yo estoy viendo constantemente a la caridad del cobre, acá en el palomonte le llamamos mamachola, pues yo compro una imagen y el primer baño que yo le doy de purificación me la lleva a un río. ¿Ok? Y ahí yo baño esa imagen con el agua de río en aguas que estén corriendo fuerte. No es una agua estancada, tiene que ser en ríos o riachuelos donde el agua se esté moviendo. Para que esa imagen pueda, cualquier energía que pueda haber, se la recoja. Y también identificarla con esa energía que está en el riachuelo, en el río. Específicamente cuando estamos hablando de la caridad del cobre. Si es madre agua o lo que se le llama la virgen de regla, pues entonces usted la va a llevar al mar. Y usted la va a bañar con el agua del mar. Otra cosa que usted puede hacer es, si usted va en el caso de madre agua, si usted pone la imagen de la virgen de regla o madre agua, usted puede poner la estrella, puede poner al lado de esa imagen, objetos que estén relacionados con el mar, pero no cosas plásticas, o sea, no decoración plástica. Usted tiene que buscar piedras de mar, hasta puede poner una base, esa imagen en una base de arena. Y poner, este, conchas, este, estrella de mar, este, todo lo que usted encuentra en el mar, usted se lo puede poner a esa imagen. Ok, en el caso de, de la virgen de la caridad, pues usted coge piedras de río y se las pone al lado de, 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 de la imagen. Para que usted empiece a trabajar con, con esas energías. Eso es si usted ve, pues se lo digo, si usted ve, este, eh, que la virgen de la caridad del cobre, o la virgen de regla C, en distintas, o usted ha tenido sueños constantes con ella. Ok. Este, si es la virgen del calme. Yo soy devoto, yo estoy, yo soy cofrado de la virgen del calme. Y la virgen del calme está bien vinculada con Oya, y vinculada con Senteyendo aquí. Porque usted sabe que una de las, de las misiones de la virgen del calme, a través del escapulario es rescatar almas del purgatorio. O sea, que, más representativo de Oya, y o de, en, en, en la religión, yoruba, o, en el palomonte, que sería Senteyendo aquí, a del cementerio. O sea, cuando usted tiene una imagen de la virgen del calme. La virgen del calme, en vez de buscarlas en el río, en vez de buscarlas en el mar, usted va a una montaña alta. Ok. ¿Por qué? Los que saben la historia de la virgen del calme, se le apareció a Simón Stock, que fue el que fundó la orden carmelitana, fueron en la montaña del carmelo. Y eso es una montaña. Por lo tanto, si usted tiene una imagen de la virgen del calme, usted tiene que ir a buscar piedras, o cosas representativas de la montaña, del toque de una montaña. ¿Ok? Este, le estoy hablando así, porque estoy hablando de espiritismo básico, cuando la gente está trabajando en una mesa espiritual. El caso si es un Congo, un Congo, pues obviamente, su tabaco, su palo de ron, y café. ¿Ok? Y usted busca la imagen del Congo, también se lava con agua florida, con agua bendita. Y, este, se reclama ese guía. Entonces, todo, todo lo que he hablado, de todos esos seres que se aparecen en usted, usted los reclama, y los pone en el altar. Y usted tiene una libreta, donde escribe lo que, esos guías espirituales le quieren decir. Así es que se empieza esto. Usted empieza a recibir, a ver esos espíritus, y usted empieza a escribir, todo lo que ellos leían. Entonces, si usted tiene un Congo, usted le pone, su palito de ron, su tabaco, y café negro. no instantáneo, de ese café negro, 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 negro. Ese negrito va a estar ahí, como espíritu, dentro de, de la mesa espiritual. pero hay unos detalles bien importantes. Usted no, no me coja, a ese negrito, le esté dando constantemente rojo. ¿Ok? Usted lo que va a hacer, es, le da un poquito de café, un poquito a su palito, y le echa humo, a la imagen, si usted tiene su negrito Congo, usted le echa su humito, de, de tabaco, y, y, y le da su café, para mantenerlo despierto, para que ese, ese guía espiritual, trabaje con usted, en cualquier momento, que lo necesite. Por eso, es que no se le puede estar dando, mucho ron, a, a los espíritus guías, que se le aparecen a uno. En el caso de la madama, la madama, se trabaja básicamente, la madama le gusta el coco. ¿Ok? El olor a coco, le encanta, le fascina. Usted puede, este, lavar, la imagen de la madama. Usted se busca una madama, que esté, de color blanco. ¿Ok? Que esté vestida de blanco, no de rojo, o de otro color. Porque después, yo le voy a explicar. Usted va a buscar una imagen, de la madama, en, este, que esté de blanco. Usted le va a, 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 a lavar con agua florida, con agua bendita, con agua bendita, y usted, la va a impregnar, de aceite de coco. ¿Ok? Usted monta la madama, la madama usualmente, tiene unas canastas, arriba de su cabeza, usted le va a poner, todo lo que sean, hierba dulce. ¿Ok? mejorana, menta, todo lo que sean, hierba, hierba buena, este, las hierbas que sean dulces. Especialmente, las que se trabaja, con buena suerte. Y también, su tabaquito, se le pone su tabaquito, su palito de ron, y le encanta, su café. ¿Ok? Si usted le puede poner, una vela de café, este, se lo va a agradecer. En el caso del indio, si a usted se le aparece un indio, usted busca la imagen del indio, hay distintas imágenes, dentro de la comisión de indios, pueden aparecer, indio jefe, indio guerrero, indio chamanes, o una india. ¿Ok? Usted va a lavar, esas imágenes, con, con agua florida, agua bendita. Y, usted va a utilizar, si tiene la oportunidad, de conseguir un spray de fruta, sería lo ideal. Este, tabaco, eso no puede faltar. tabaco, este, su, este, su, su fruta, y, y, básicamente, con, con eso se puede trabajar, con el indio. ¿Ok? Este, también, en el indio, pues, este, se puede, importante, para, o limpieza, espiritual del indio, la agua de lluvia. ¿Por qué la agua de lluvia? Recuerde, que las tradiciones indígenas, especialmente, los indios, el agua, el agua de, 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 del cielo, este, era algo, que siempre los indios, pedían, para sus cosechas. Por lo tanto, usted coge, pone su imagen, del indio, para que el agua, le caiga, encima. ¿Ok? Porque los indios, eh, amaban la lluvia, específicamente, porque su, su, su plantación, es, especialmente, de maíz, que es otra, otro elemento, que se le puede poner, eh, al lado, de la imagen, de, del indio, el agua de lluvia, este, ayudaba, las, a la, a los sembradíos, que ellos, hacían en su, en su terreno, indígena. ¿Ok? Entonces, pues, este, para terminar, pues, este, si usted tiene un médico, como en el caso de, voy a traer el ejemplo de, de, Gregorio Hernández, el doctor Gregorio Hernández, pues, usted, lo que hace es, este, puede prender una vela, puede conseguir un tectoscopio, de esos que se utilizan, para, para, escuchar el corazón, usted puede poner, medicina, cosas, que estén relacionadas, relacionadas con, la labor que hace, el doctor Gregorio Hernández, que es bien milagroso, es un guía espiritual, buenísimo, y responde, responde todo el tiempo, es un médico on call, jajaja, así que, Gregorio Hernández, este, hace muchos años, tuvo unas experiencias hermosas, con, con Goyo, le digo, Don Goyo, un amigo mío que desencarnó le llamaba Don Goyo, con Gregorio Hernández, y entonces pues este, usted le pide a Gregorio, hay una oración de Gregorio, el doctor Luis Gregorio Hernández, y él, a mí me fascina porque él es un médico que trabaja 24-7, usted le pone la foto, antes de poner fotos de exacto, hay que primero limpiar la imagen con agua florida, con agua bendita, y usted puede también lavarla con agua de azahara, ok, el agua de azahara es buenísimo para cuestiones espirituales, entonces, usted va a coger esa imagen, y entonces ya que está limpiada y todo, pues usted reclama el espíritu de Don Goyo Hernández, del doctor Gregorio Hernández, y de ahí para adelante, si hay peticiones al doctor Gregorio Hernández, usted pone la foto de la persona que está enferma, le escribe detrás de la foto, este, Don Goyo, te encomienda fulana de tal, para que usted me la, me la trabaje en esta situación, y usted deja a Goyo que él trabaje, él sabe hacerlo, él trabaja 24-7, él, Gregorio es algo espectacular, Gregorio puede, a veces en Venezuela, los doctores estaban operando una persona, y veía que había, o habían cuatro doctores en la operación, aparecía un, un quinto, y era Don Goyo que estaba ahí, así que, yo lo respeto mucho, yo tengo una imagen de Don Goyo Hernández, Gregorio Hernández, este, y cualquier otro espíritu que se le aparezca, usted, represéntelo físicamente, y ya yo le indique como los tienes que limpiar, ya si hay algún guía en particular, de los que yo no he mencionado aquí, que usted necesita, que yo le dé una instrucción, como trabajar con eso, pues, con mucho gusto, yo le doy la instrucción, para que usted, trabaje con, con, con su guía, así que, este, importante una libreta, es saltar, siempre tiene que estar prendido, con, con vela, blanca, y voy a tocar un aspecto de la madama, antes que, que acabe este video, nunca, usted ponga una madama de color rojo, el color rojo, significa, dominación, usualmente ahí, se utilizan madamas, para hacer el trabajo en negativo, y las visten de color rojo, entonces, pues, cuando usted está en la obra espiritual, todo tiene que ser en blanco, la madama tiene que estar vestida de blanco, porque si está vestida de un color rojo, eso quiere decir que es una, una negrita de dominación, y nosotros aquí no venimos a dominar, aquí lo que venimos a hacer, la caridad, ayudar, etcétera, no venimos a abrujear, en obra espiritual, se trabaja con la, con la salud mental, física, y el desenvolvimiento, desenvolvimiento económico, sala, malecón, malecón, sala, esto es un, un breve, compendio, de, cómo trabajar una, un altar espiritual, nos vemos en el próximo video, si usted es la primera vez que me ve aquí, pues, suscríbase a mi canal, que estamos, estamos, ya pasamos de los 100, y cualquier pregunta, me lo puede hacer debajo del video, sala, malecón, malecón, sala.